Hola, yo soy Roxana Castaños. Bienvenido a La Intención del Día, un podcast de Sonoro para dirigir tu energía hacia un propósito de bienestar. Me incomodo y está bien. El cambio empieza en donde empieza la incomodidad. ¿Por qué queremos que todo sea fácil? Como si lo que nos cuesta trabajo fuera malo. Al contrario, el esfuerzo nos regresa a nuestro centro, nos recuerda nuestro poder y nos devuelve esa fuerza que luego andamos buscando. Mientras más nos incomodamos al intentar lograr algo, más lo estamos logrando. Hoy intentemos hacer las cosas hasta el tope, hasta llegar a ese lugar de satisfacción al que queremos llegar. Lograremos hacer del esfuerzo nuestra nueva pasión y nos llenaremos de amor. Cerramos nuestros ojos y dedicamos dos minutos a relajarnos para empezar nuestro día conectados. Inhalando, exhalando, conectando con nuestra congruencia, recordando que nuestros esfuerzos y nuestra constancia nos llevan a ese lugar al que queremos llegar. respiramos conscientes y presentes, enderezando nuestra espalda, recuperando nuestra fuerza y visualizando una luz violeta de transformación que cae sobre nosotros como una cascada. inhalamos. Inhalamos y permitimos que la energía de fuerza y renovación de esta luz violeta penetre en cada célula de nuestro cuerpo, en cada rincón de nuestra mente. exhalamos y exhalamos sintiéndonos seguros, conectados, decididos. Y una vez más inhalamos, empapándonos de esta luz violeta, recibiendo su energía y exhalamos sonriendo, abriendo aún más nuestro pecho con esta postura de poder que nos regresa a nuestro centro. Una vez más inhalamos sonriendo, agradecemos nuestra vida, agradecemos este momento y exhalamos. Inhalamos, expandiendo nuestro amor a la humanidad, exhalamos sonriendo y agradeciendo por este momento perfecto, abrimos nuestros ojos. Hoy es un gran día. Intención del día es un podcast original de Sonoro. Escucha un nuevo episodio cada día suscribiéndote en Spotify, Apple, Google o cualquier plataforma donde escuches podcast. Recuerda que hoy es un gran día. Sonoro. Sonoro.